Yoga es una disciplina en la cual se une mente, cuerpo y alma o espíritu, como quieran llamarlo y según las creencias de cada uno. Y hoy en día, yo creo que es muy necesario serlo y más después de lo que hemos transitado este último tiempo, ya pasa a ser una necesidad poder conectarnos con nosotros, poder conectarnos con la naturaleza, poder tener ese momento de introspección, de autoconocimiento y, por qué no, también la parte física, todos esos movimientos físicos que hacen que rompamos con nuestras corazas, con nuestros bloqueos y también mantener el cuerpo en movimiento. Bien, ¿a partir de qué edad y hasta qué edad podemos hacer esta actividad, esta disciplina del yoga? Bueno, yo creo que no hay límites para eso, ni siquiera hay limitaciones físicas, ya que se puede adaptar a cualquier persona. Sí, muchas veces, cuando en el caso de que es para niños, se focaliza en una clase para niños, más con juego, más didáctica, y ya a partir de otra edad, de la adolescencia, ya uno la direcciona de otra manera a la clase. Pero es para todas edades. Bien, ¿y la gente grande, la gente mayor, se anima, le gusta esta disciplina? ¿Nota esos cambios, ser más flexible, poder respirar, estar más tranquilos? Yo creo que los cambios son notorios desde la primera clase, ya que en la primera clase alguien que no lo hizo nunca ya nota algo distinto, ya nota que hizo algo nuevo y nota una conexión, que hay algo más además de lo físico, que hay una emoción adentro, ¿no?, que se puede gestionar. Las personas notan físicamente, las personas mayores, estos beneficios de la actividad. Sí, sí, yo creo que, como te digo, lo notan desde la primera clase, más allá de lo físico, también la otra parte, que es muy importante esa conexión y esa conciencia, esa toma de conciencia corporal, de cómo nos movemos, de por qué hacemos lo que hacemos, de cómo estamos respirando, a salir de ese modo automático en el que venimos y poder tener ese espacio nuestro, ese regalo para vos. Bien, ¿estás trabajando en lo que es la biblioteca de San Carlos Norte? Sí. El taller de yoga. Sí. ¿Qué días estás allí? ¿Está abierta la posibilidad de que aquellos que quieran sumarse puedan hacerlo? Bien, en San Carlos Norte, hace muy poco empezamos, hace dos meses aproximadamente, está abierto a todo el público que quiera ir, hasta quiero ir a una clase a probar, a quitarme esa duda, romper con esa idea de si voy y necesito comprometerme a todo el mes. No, yo creo que hay que darse el permiso de poder tomar una clase, de poder ver qué es lo que se hace, más allá de todo lo que escuchamos, poder vivenciarlo, poder vivirlo. Entonces, los martes a las 18.45 estamos en la biblioteca de San Carlos Norte, y bueno, está abierto, todavía hay cupo, así que sería buenísimo que se sumen a la disciplina. Y así también quería agregar que me preguntabas antes si las personas mayores asisten, qué edad, y yo creo que se rompieron muchos mitos, y eso está muy bueno, de la amplitud de edad, tanto aparecen muchas personas jóvenes y eso antes no pasaba, y también está apareciendo todo lo que es el sector masculino, que también está bueno romper con esa teoría, con ese miedo, esa vergüenza, y empezar a animarnos. Así que también los hombres se están sumando a las clases de yoga. Sí. Muy bien. Entonces me decías que estás los días, martes... Martes 18.45 en la biblioteca de San Carlos Norte. Ay, los que quieran se anotan ahí en la biblioteca. Sí. Bien, pero además también, para aquellos que se quieran sumar aquí en San Carlos Centro, también estás dando clases acá en el taller municipal. Sí. ¿Allí qué días estás? Allí estoy los martes a las 8 y cuarto, los martes a las 8 y cuarto, los mismos días que en el norte, perdón, y los miércoles a las 9 de la mañana. También hay cupo para aquellos que se quieran anotar. Bien. También es ilimitado la edad, el sexo, no hay problema. Sí. Muy bien. Y además también estás trabajando en tu pueblo natal, podemos decir, allí, en Matilde. Contame allí específicamente qué hacés también. Bien. Allí también, en Matilde, en mi espacio, se llama Cuatro Estaciones. Allí estoy los lunes y miércoles a las 15 horas y los martes y jueves a las 9 horas de la mañana. La verdad que también se ha sumado mucho público, personas que han ido clases sueltas, personas que van tomando mensualmente las clases y que han compartido ya cambios, las transformaciones, tanto físicas como emocionales. ¿Esta disciplina también puede servir a aquellas mamás que están en un periodo de embarazo, viviendo el embarazo? ¿Ayuda el yoga a ese momento de la mujer? Sí, yo considero que hoy no hay limitación que diga esta persona no puede hacerlo o no le va a favorecer. Sí hay que tomar ciertas prevenciones en distintas posturas, en distintos movimientos, son preventivos, y buscar, focalizar en las posturas que más son recomendadas para la condición de la persona. Gracias. Gracias.